Las senadoras conservadoras en bloque erradicaron un proyecto para combatir a los proxenetas. Conmovidas por lo que está sucediendo en varias ciudades del país, las parlamentarias están dispuestas a sacar adelante la legislación drástica contra organizaciones de tráfico sexual de mujeres, como la de la conocida Madame en Cartagena. Hasta 45 años de cárcel y multa de 750 salarios mínimos legales vigentes en la propuesta de las senadoras conservadoras para castigar a proxenetas y explotadores sexuales de menores. Este proyecto contempla que las mismas sanciones que hoy en día se establecen en el Código Penal para los delitos de homicidio y secuestro, pues también sean las mismas sanciones para aquellas personas que incurran en estos delitos que atentan contra el desarrollo de nuestros niños, contra la vida de nuestros niños y sus derechos sexuales. Senadoras aseguraron se debe dar un mensaje social contundente de cero tolerancia a estas conductas delictivas que van en detrimento de infantes y adolescentes. Se legisla para que la gente se vaya para las casas, aquí necesitamos que se pague con cárcel, se pague severamente esas penas. No podemos permitir que más personas utilicen a estos chiquitos solamente para beneficiarse ellos en el tema sexual, para poder lucrarse. El proyecto también aumenta las penas para quienes promueven el turismo sexual, la pena sería de 26 a 45 años de cárcel. No se puede seguir mostrando las ciudades más hermosas que tiene nuestro país, más turísticas como el caso de Cartagena, de Medellín, de Santa Marta y muchas más, como las ciudades donde desafortunadamente los índices de comisión del proselitismo están altos, en vez de mostrar la riqueza, la cultura, la belleza del paisaje. El proyecto establece además multas a quienes se les compruebe que han tenido conocimiento de estos delitos y omitan denunciarlos, en caso de servidores públicos perderían su empleo.